Después de tres horas de viaje en camioneta, vamos a empezar la caminata. Empieza uno a caminar y se te quiere parar el corazón al primer instante. Se siente bien fuerte el cambio de altura aquí. Esto es impresionante. Es impresionante como no son los colores. Eso subir aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.